Buenas, continuamos con su programa resumen semanal y esta semana ha estado sobre el tapete las reformas fiscales y la constitucional y también la reforma laboral. Estas leyes están siendo discutidas por la Asamblea Nacional Revisora y se espera que en los próximos días se convierta en ley todas las reformas del gobierno porque ellos tienen todos los favores de los diputados y de los senadores que consiguieron mayoría en el Senado y entonces ellos van a aprobar todo rápidamente. Es así eso, como tú dices, está caliente, se está discutiendo en el Congreso todavía la reforma constitucional. Eso parece que va a ser algo que se va a completar la semana que viene, pero el partido mayoritario, el PRM y el gobierno tienen una mayoría muy singular, muy aplastante, muy amplia. Ellos la van a aprobar en esa tónica cuando la oposición apenas saca la cabeza para hacer alguna reforma, hacer algún cambio, alguna propuesta, prácticamente no le hacen caso y ha habido algunas discusiones desagradables. Pero esa reforma está siendo aprobada, la reforma constitucional está siendo aprobada tal como la mandó el presidente. No se quiso hacer referéndum, no se quiso hacer vista pública y es una reforma que es una aplanadora. El pueblo no participó de ella, no la estaba esperando, no la deseó, no la estaba aclamando y el PRM y el gobierno la están imponiendo por decir que ellos tienen su derecho a hacer también reforma constitucional. Toda la oposición, muchísima persona, entendido en la materia, han planteado que esta reforma no tiene trascendencia, no era necesario, no era importante, pero de todo modo, dado que tiene varios puntos, esa reforma se va a aprobar como la concibe el presidente Luis Abinader y el partido en el poder. Bueno, él ganó y se sobreentiende que el que gana es el que goza. De ahora en adelante veremos todos los planteamientos que ellos han hecho, aprobados por una mayoría absoluta. La otra parte de la reforma fiscal, el gobierno necesita dinero, se dice que la reforma es necesaria, parte de la ley que se había aprobado hace muchos años, en la propuesta de los presidentes, de todos los presidentes, también ellos estaban con testes de que había que hacer una reforma fiscal porque el gobierno necesita fondo para la inversión pública. Ahora, la oposición dice que primero ellos tienen que ordenar su casa. Significa que no deben gastar tanto, miles y miles de millones de pesos en la nómina, menos gastos innecesarios, menos propaganda, menos ilusión fiscal, más control del gasto y más gasto de capital, que hay demasiado gasto corriente y gasto innecesario. Eso es lo que dice la oposición, por lo menos el partido de la liberación americana ha planteado eso y la fuerza del pueblo, me imagino que en cualquier momento va a poner su punto de vista. Pero muchísimo entendido en la materia economista, básicamente entienden que esta reforma, lo que tiene que tratar de enderezar lo entuerto, gastar menos, ser una reforma que sea consona con el desarrollo del país, no afecta tanto a la clase media, que es lo que han planteado las fuerzas del pueblo, que no afecte tanto a la clase media, que no afecte a los pobres, pero naturalmente que es una reforma consistente en el desarrollo económico y social del país. No es que sea oposición, sino que esa reforma explique hacia dónde van los gastos. Y el gobierno ha dicho que va a gastarlo en la energía eléctrica, en seguridad, en mejores carreteras, en mejor inversión pública, pero eso es un asunto de que habría que ver si es cierto. La reforma no ha sido todavía discutida con toda la población. De hecho, lo que valdría, muchos dicen que lo que más que es reforma fiscal, lo que va es un pacto fiscal. Es decir, que tenga un pacto con todos los sectores para que la reforma no se vea como algo impuesto. Porque si afecta mucho la clase media de los pobres y no hay un pacto, eso puede traer grandes consecuencias políticas. Gracias por ver el video.